El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco Y la EPS comparta, al parecer les toma el pelo a las personas que son remitidas a otras ciudades del país El fin de semana personas les protestaron a esta EPS y al final autorizaron el traslado de la paciente El pasado viernes familiares de la paciente María Belandia les tocó protestar en las instalaciones de la EPS de Comparta En el municipio de Arauca para poder lograr su traslado a una ciudad de Ucaramanga Con la llegada de los medios de comunicación se logró la autorización Solamente le pedimos a Comparta que nos dé una solución Esto nos dijeron que hoy a las cinco y media, alrededor de las seis nos decían sí al cupo Estamos pidiendo un hospital de tercer nivel que tenga UCI Mi hermana tiene una pancreatitis y ya hoy los médicos nos dijeron que ya estaban los otros Tenía problema en el hígado y los otros órganos Entonces a mí lo que me da es, o sea, me da como impaciencia porque solo fuimos ocho personas Ocho personas humildes que estábamos aquí sentados en la oficina de Comparta Y pasó un señor, yo ni sabía que era el gerente o el gerente encargado Cuando, oh sorpresa, que veo que llegan dos policías y llaman a los familiares de ella Y solamente dejan entrar al esposo de ella y a la hija Dos policías allá adentro con el gerente y no nos dejaron pasar O sea, es injusto, es impaciencia Esa impaciencia y si ustedes miran acá alrededor estamos llenos de policías Nosotros somos personas humildes, no estamos haciendo nada malo Lo único que estamos pidiendo a nosotros es una respuesta de Comparta Nosotros no estamos haciendo nada malo Nosotros no estamos agarrando a nadie ni le estamos diciendo no se vaya ¿Qué hizo el gerente? Trajo la policía, lo encerraron a mi cuñado y encerraron a mi sobrina Y no nos querían dejar entrar Según la familiar de María Belandia, en la ciudad de Bucaramanga En una clínica les confirmaron el cupo Y ahí lo que nos dicen es, el cupo está, el cupo está, va un día, va dos días Mañana mi hermana, lo estoy exigiendo Mañana mi hermana amanece muerta ¿Y qué pasa? Como toda persona que llega al hospital San Vicente Se muere y ya, mañana ¿qué pasa? Les estoy diciendo, nos dijeron Sí, hay un cupo, nos confirmó una clínica de Bucaramanga Listo, sí señor, denoslo por escrito Denoslo por escrito, no nos quieren dar nada por escrito Estamos esperando, nos dijeron, esperen 20 minutos Vamos a ver, con la ayuda de Dios Todopoderoso Y con la ayuda de todas las personas que están acá Y que han estado pendientes Porque eso sí, han estado pendientes Nos están ayudando la Defensoría Nos está ayudando la Unidad de Salud Lo único que nosotros queremos es que comparta Nos diga, sí, ya está Su hermana se va mañana y le hacen la tomografía Y vemos qué es lo que pasa Eso es lo que estamos esperando, 20 minutos Pero a mí lo que me da impaciencia Lo que me da impaciencia, me da de todo Es que porque 8 personas humildes Y vienen 2, 3, cuantas patrullas de policía ahí afuera Yo no estoy haciendo nada malo Yo no estoy reteniendo a nadie Ni yo voy a quitarle la vida a nadie Según el funcionario de las remisiones de la EPS Comparta El proceso se inició el lunes de la semana pasada Por fortuna, en horas de la tarde Ya hubo la aceptación por una EPS en Bucaramanga Que coincidió con la manifestación de la familia En torno a la solicitud de la aceptación El pasado sábado, en las horas de la tarde La paciente María Belandia fue trasladada a una clínica En la ciudad de Bucaramanga Donde recibe atención médica